Noventa y seis mil Mierda Noventa y seis mil Cocos Ala Noventa y seis mil ¿Quién se la ganó? Noventa y seis mil Ja Si yo me ganara el premio mañana Me iría a gastar mis compras por ahí Me meto y maticulo en la universidad Y luego si los veo no los manjo más Voy a ser como un rey con fortuna Pimpieque, pimpieques en el golf Si, pipando cheques Dinero, más dinero, yo pobrezo Tengo todo ¿Quieres un anillo el poder? ¡Gorao de rodo! Oh no, ahí va el más grande paparón A continuación va a mentir como Pinocho Si tienes miedo de toro no entres al rodero Tengo más negas que mi tío ¡El Foncio! Uy, mejor deja ya de rampear Esto se va a poner caliente y tú ya estás muy sudado Yo, 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 yo Esa fue una respuesta Calle, vete a casa, ¿por qué? Esto flow a pista Esto es para ti que yo lo fruto el año Basta, noventa y seis No basta para una batalla Eso es suficiente para separarte del resto Tu saco va a quedar vaciado por los impuestos Noventa y seis mil ¡Ay, qué hermoso! Noventa y seis mil ¡No me diga! Noventa y seis mil ¡No me diga! Noventa y seis mil ¡No me diga! Noventa y seis mil Noventa y seis mil ¡No me diga! Noventa y seis mil No me diga! 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 Porque vayas en el mismo mesosca y te confundes ¡Qué lindo eres! Lo primero que se lo pidió Lo metesos mil para ti Si canto la lotería No me fue de la vez Era solo un juego de la piel Me voy de acá Ve a quien deja Salvo del barrio Si canto esa palabra Simplemente voy Y no me voy ¡Qué lindo eres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!